Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Bueno, aquí estamos con Carmen De Empleados Públicos Y Empleadas Públicas por la Estabilidad Que han venido a hablar De Caminando De esa marcha que se va a hacer Se va a celebrar el día 26 En todas las capitales de Andalucía Y en la que, bueno CGT participa Y desde aquí, desde Onda Barricadas Por supuesto, como siempre Estamos para cubrir esta noticia Así que, Carmen, a ver Explícanos por qué vais a participar El día 26 Bueno, porque pensamos que Pensamos que no hay servicios públicos De calidad sin asegurar La estabilidad laboral De quien llevamos muchísimos años trabajando Vale, y eso se traduce En que lo que estáis pidiendo Es estabilidad en el empleo Porque hoy en día Parece que cuando hablamos De lo público Parece que se habla de estabilidad ¿No es así? Para nada Somos más de 800.000 Interinos Que estamos Según ahora mismo Que salió el día 17 Legalmente ya el día 17 De octubre La abogada general De la Unión Europea Dice Al gobierno español Que efectivamente Estamos en abuso Por la temporalidad Que estamos en fraude Y entonces el 26 Vais a salir en todas las capitales Te digo para animar A que todas aquellas personas Que estén en vuestra misma situación Salgan y se manifiesten encaminando ¿Vais a salir en todas O centralizáis la movilización en Sevilla? ¿O cómo lo vais a hacer? Vamos a salir en todas las capitales Pero centralizada Centralizada Está aquí en Sevilla En Madrid también Hay otra macro concentración Y sí Estamos aquí Pues nada Pues Carmen Muchísimas gracias Y la verdad es que Con la sonrisa Que es la que habla Seguro que sale todo bien Muchísimas gracias Por tu respuesta Solo queremos decir Que lo público se defiende Y lo que estamos Nos quedamos Muy bien Muchas gracias Seguimos ahora Con las entrevistas Y vamos a entrevistar A otra persona De la que también Están por aquí En esta rueda de prensa Que se ha organizado Para presentar El día 26 Y le vamos a hacer Una pregunta Aquí al compañero A ver compañero Dignos tu nombre Y la organización Con la que estás viniendo José Manuel García De la Coordinadora Caminando De Sevilla Muy bien José Manuel El día 26 Van a salir Muchas Muchas organizaciones Muchos colectivos Muchas personas A la calle A reclamar ¿Qué? Bueno El espacio unitario Caminando Marcha de la Dignidad Andalucía Convoca movilizaciones En todas las provincias Andaluzas Y salimos Por la defensa De lo público Y los derechos Sociales y laborales Llevamos desde el año 2008 Sufriendo Recorte Tras recorte Y ya es hora De decir Basta Por lo tanto Los servicios públicos Son fundamentales Tenemos que defenderlos Y solo hay una forma Saliendo a la calle Unidos Y a la lucha ¿Y en cuántas provincias Se espera? Yo creo que son En todas las provincias Andaluzas Se espera ¿Y cómo esperamos Que fluya la cosa? Bien Se convoca efectivamente Las ocho provincias Andaluzas Incluso en la provincia De Cádiz Hay dos manifestaciones En Cádiz Capital Y en Algeciras Y esperamos Una participación Importante Porque Convocan Organizaciones sindicales Políticas Y fundamentalmente Movimientos sociales Y marea Desde marea blanca Marea verde Movimiento En defensa Del empleo público Interino Etcétera Multitudes colectivos También las plataformas De pensionistas Por las pensiones Públicas dignas Creemos que en Andalucía Va a haber una participación Muy importante En las ocho capitales De provincia Pues muchísimas gracias Y esperemos Que sea como Como ha descrito Nuestro compañero Que haya mucha movilización Ese día Porque ese día Las calles Hay que estar Para defender lo público Desde Onda Barricada Nos despedimos Y esperemos seguir Entrevistando personas Porque la verdad Es que ha venido Bastante gente A esta rueda de prensa Pues aquí tenemos La gran suerte De contar con una De las personas Que bueno Más se está movilizando En estas plataformas Caminando Miguel Montenegro El secretario general De CGT Andalucía Ceuta y Melilla Que a ver Que nos tiene que contar De la participación Ya que estamos En Onda Barricada La radio de la CGT Andalucía Ceuta y Melilla Que nos tiene que comentar Con respecto A CGT Y su participación En esta En esta En esta Manifestación Y concentraciones Que se van a llevar a cabo El día 26 A partir de la 11 En todas las capitales andaluzas Bueno pues en principio Satisfacción Porque hay nueve Movilizaciones convocadas Para el próximo sábado 26 de octubre Con el lema En defensa de los servicios públicos Y los derechos sociales Y laborales Y esperamos Y en esta semana Nos vamos a encargar De ellos De que Seamos capaces De movilizar A muchas personas Y que Ante la situación De caos De derechos En la que vivimos Pues que Salgamos a la calle Todos y todas Para reivindicar Pues eso Unos servicios públicos De todos y para todas Y unos Derechos Sociales Y laborales Pues que Sean también extensivos A toda la clase Trabajadora Puesto que Ahora mismo Con la precariedad Y con los abusos patronales Desde luego Tenemos Un horizonte Lejano Para llegar Y poder conquistar Esa igualdad De derechos Para todos y todas ¿Y qué tiene que Que decir La CGT Cómo se está Movilizando Cuáles son las reivindicaciones Por las que la CGT Está en este espacio Caminando Bueno pues Está claro CGT defiende Los servicios públicos Y dentro de eso Pues estamos defendiendo Lo público Y lo común Desde La sanidad La educación Los transportes El tren Hasta Por otra parte El agua Y los bienes Comunes Que necesitamos Para subsistir A diario Como ciudadanos Y ciudadanas Cuestiones que Cada vez Con las políticas De los distintos gobiernos Pues se están poniendo Mucho más Alejadas Del poder Adquisitivo De la ciudadanía Y en definitiva Bueno por eso Llamamos a que El 26 de octubre Estemos todos y todas En la calle Ese día Tenemos Entendido Bueno Se nos ha comunicado Que la plataforma Por el tren rural De Andalucía Esa plataforma Que ahora está Llevando Marcha A lo largo De todo Un recorrido De algunas líneas De ferrocarril Va a venir Y se ha hecho Un llamamiento Para que Para que En las capitales Todas las plataformas Del tren Se sumen Que es una parte Importante De la vertebración Del territorio Eso ¿Qué nos puedes contar Sobre eso? Pues nada Pues efectivamente Así es Este sábado Vamos a hacer Una interrupción En esa etapa De las marchas Que empezaron En Bobadilla El día 12 de octubre Y estamos Camino a Sevilla Donde el 14 de diciembre Habrá una gran manifestación En concreto Y en exclusiva Defendiendo El tren De los pueblos El tren rural Para todos Y todas Aquellas ciudadanos Y ciudadanas De los pueblos Y ciudades Que cuentan Con infraestructuras Ferroviales Que cuentan En su pueblo Con estaciones Y que sin embargo O bien No tienen tren Desde que llegaron Las líneas O bien Según Ha decretado El consejo De ministros El 30 de agosto Han quitado obligaciones De servicio público Para que lo puedan perder Definitiva Creemos Que estas plataformas Van a estar En todas las capitales De provincia También Defendiendo El tren De todos Y para todas Y bueno Pues de ello Nos alegramos Además de que Vamos a estar Pues defendiendo El resto De servicios públicos Bueno Y ya para terminar Que otras plataformas Que otras plataformas Que otros colectivos Aparte de las organizaciones Que bueno Están ahí Y son organizaciones Que se movilizan Muchas veces En conjunto O que intentan Movilizarse en conjunto Pero Que colectivos Con que reivindicaciones Fundamentales Nos vamos a encontrar En las plataformas Lo decimos Para animar A aquellas personas Que lo puedan escuchar Que van a tener Una cabida Dentro de estas Movilizaciones Bueno pues hay Desde la marea blanca La marea verde La marea pensionista Colectivos en concreto Que ahora mismo Están en lucha Por ejemplo En Málaga Tenemos a los compañeros De los aparcamientos Municipales Tenemos a las trabajadoras De la limpieza De las comisarías Está el colectivo En Andalucía De los trabajadores Y trabajadoras De telemarketing Que van a pelear En breve Por un convenio Donde van a reclamar Que la dignidad A su profesión Definitiva Son múltiples Los sectores Que vamos a estar Ahí el día 26 Y llamamos Invitamos a todos Y todas Porque todos Y todas Tenemos un espacio Que nos afecta En esta movilización Del día 26 de octubre Bueno pues Tras este llamamiento Ya poco más Queda que decir Simplemente animar A que toda la ciudadanía A que todos Y todas las que nos escuchan Se movilicen El día 26 Para que las calles Sean un estruendo De lucha por los derechos Así que desde Onda Barricadas En un nuevo programa En directo En vivo Llevando la actualidad A vuestros oídos Nos despedimos Y esperamos Que el día 26 Las calles Estén ocupadas Por aquellas personas Que quieren luchar Por sus derechos Y ahora toca Reflexionar Y dejar vuestros comentarios En esta noticia Y así es la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!